Buenas noches, es una alegría poder estar aquí con ustedes y bueno, quiero presentar al Dr. Nicolás Tanchini, él es autor, orador y pastor de la Iglesia de la Comunidad Cristiana El Cónsul en Málaga, España. El Nicolás es fundador y director de Cambios Profundos, Cambios Profundos Ministerio Global que proporciona recursos sobre el crecimiento cristiano. También es el director de CERVE Internacional en España. Nicolás obtuvo una licenciatura en Teología y en Estudios Bíblicos en el Seminario Teológico Internacional Bautista en Buenos Aires, Argentina, donde luego obtuvo un doctorado en Ministerio, también tiene una maestría en Ministerio Transcultural en el Seminario de Dallas y se graduó de Tesol en la misma institución. Nicolás tuvo un encuentro personal con el Señor a través de los navegantes cuando tenía 13 años. En el 2003 fue ordenado pastor de Denton Bible Church en Texas y desde entonces ha sido profesor de materias como vida cristiana, liderazgo, discipulado, hermenéutica, estudios del Nuevo Testamento en todo el mundo. Nicolás está felizmente casado con Annie y tiene tres hijos, Micaela, Tomás y Manuel. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro expositor, Nicolás Tranchi. Buenas noches. El pasaje para esta primera ponencia viene de Mateo capítulo 6 y vamos a dar lectura a este texto. Mateo 6, del 1 al 8. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas, en las calles para ser alabado de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna no sepa a tu izquierda lo que hace a tu derecha, para que sea tu limosna secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores no seas como los hipócritas porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De ciertos digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta ahora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Llorando no uséis van las repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Cuando ayunéis no seáis austeros como los hipócritas porque ellos desmudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas sino a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. La palabra de Dios. Muy bien, yo quisiera que se imaginen por un momento que estamos en junio y llega el tiempo donde tienen que jugar del pechaje en Perú. Con mucha fe y viento a favor, Perú gana ese partido. El equipo juega como nunca, vence en Australia. ¿Y a quién vas a entrar y a quién vas a entrar y van a jugar? Llegan a la final, llegan a la Copa del Mundo, juegan con Francia, le ganan a Francia. Le ganan a Emiratos Árabes también, el mismo grupo, ¿con quién más está Perú? Dinamarca y el otro que esté. Perú sale primero en el grupo. Fabuloso, ¿no? Claro, llegan los octavos de final y toda la hinchada peruana está a punto de hacer un monumento a Gareca. Juegan contra Alemania, le ganan a Alemania. Soñar no cuesta nada decirme propaganda en Argentina. Bien, después de Alemania vienen los cuartos de final y Perú juega contra España, le gana a España. Llega la semifinal. Perú con Argentina. Gana Perú. Claro, llega la final de la Copa del Mundo y es Perú contra Brasil. Por supuesto, eso sería el sueño de los sueños de todos los peruanos. Llegar a la final de la Copa del Mundo y que tengan que enfrentarse a Brasil. Bien, quiero que piensen esto. La final de la Copa del Mundo se celebra a las 12 de la noche de un domingo. Y este hombre que es un apasionado del fútbol obviamente, nunca jamás en su vida empieza a trabajar a las 7 muy temprano y nunca jamás en su vida se va a dormir tarde por la noche. Jamás un domingo. Menos este. Claro, el partido empieza a las 12. ¿A qué va a terminar? A las 2, con suerte, ¿no? Como mínimo. Si no hay alargue ni penales. O sea que el partido va a terminar a las 2 de la mañana. Este hombre no tiene ningún tipo de problema. Que se ha comprado un televisor de pantalla grande. No, que parece un cine en su casa. Para ver la final. O sea que ha ahorrado todos sus ahorros. Se lo gastó para ver, comprar este televisor de pantalla gigante. Se ha leído, sabe la formación de Perú, pero no de memoria. Sabe hasta el calzado de cuánto cansa cada uno de los jugadores. Se sabe todo. Es que este hombre no puede aguantar para que llegue ese día. Se ha leído absolutamente todos los comentarios de todos los diarios en Internet. Todo lo que existe, todos los programas de televisión. Sabe todo. Muy bien. Domingo anterior. El pastor de su iglesia se para en el púlpito y dice Hermano, tengo una noticia para darles. Y realmente quisiera vuestra compañía. El próximo domingo. Después de mucho tiempo. A las 12 de la noche. Vamos a hacer una vigilia. Claro. Este hombre está pensando para adentro. Sí, claro. Yo ya sé dónde voy a estar el domingo a las 12 de la noche. Y no va a ser en la iglesia orando. Justamente. Claro. Pero, el domingo a las 12 de la noche, él tiene planeado estar frente a la televisión seis horas antes. Y quedarse seis horas después o salir a celebrar. Pase lo que pase porque finalmente van a celebrar igual. No tiene ninguna intención de la vigilia. Termina la reunión. El pastor se va al final a saludar a todo el mundo. Y cuando pasa este hombre, lo abraza y le dice al oído, Yo sé que todos me van a fallar. Pero tú no. Claro. Este hombre, ahora estoy en serio, pero ¿qué hace, no? Bueno, le voy a decir lo que hace. El próximo domingo, este hombre viene a la vigilia de la remuneración y se pierde la final del partido de fútbol. Por supuesto, es él y el pastor, mamá. El resto de la gente está mirando el partido, obviamente. Claro. Uno mira, si uno simplemente mira lo que este hombre hace, uno llega a la conclusión errónea de que este hombre es un hombre extremadamente espiritual. Porque de todas las personas de la iglesia, no hubo una sola persona que haya venido a la vigilia, que amó el pastor, el peor día del año que podía haberlo armado, el peor día de la vida que podía haberlo armado, salvo este hombre. Entonces uno dice, lógicamente, llega a la conclusión, esta persona es una persona espiritual, es una persona entregada y consagrada a Dios. Bueno, es una persona espiritual, si solamente mira sus acciones. Este hombre antes no quería venir a la reunión de oración, o no pensaba venir a la reunión de oración. ¿Por qué? ¿En qué estaba pensando? En el partido. ¿A quién estaba amando? ¿A sí mismo? ¿Estaba amando a Dios? No, en este caso no. Se estaba amando a sí mismo al hacer esto. Pero este hombre resulta que ahora viene a la reunión de oración porque ama venir a la reunión de oración o porque no quiere quedar mal con su pastor. Respuesta obvia, ¿no? Yo les pregunto, ¿a quién está amando? ¿A Cristo o a él mismo? Entonces, evidentemente que hay un problema, que justamente es donde se enfoca el ministerio de cámaras profundas. Cambiar es algo muchísimo más profundo que simplemente dejar de hacer algo malo y comenzar a hacer algo bueno. Porque si yo hago algo bueno, pero no sea modificado dentro mío aquello que realmente me causa placer, aquello que yo amo, puedo cambiar mis acciones sin cambiar lo que realmente atesora mi corazón, mi propia persona. Claro, ustedes miren esto. Uno mira las acciones, pero de repente viene Dios, nos desafía y nos dice, yo no miro lo que miran ustedes, porque el hombre tiene que mirar lo externo. Yo lo que hago es mirar el corazón. Entonces, a mí me ayuda mucho esta ilustración, esta imagen de pensar en un iceberg donde obviamente el iceberg tiene una parte externa, que es lo que se ve, y una parte interna, que es lo que está debajo de la superficie, debajo del agua, que no se ve. De hecho, el Titanic cuando chocó con el famoso iceberg, chocó con la parte de abajo del iceberg. Eso fue lo que rompió el barco, no la parte de arriba. Entonces, está buenísimo pensar en esta ilustración para intentar entender un concepto que uno cuando estudia las Escrituras constantemente ve que Dios no simplemente se enfoca en lo que uno hace, sino en el por qué lo hace. Es decir, en las motivaciones y en las razones debajo de las cuales yo hago lo que hago. En otras palabras, lo que la Biblia llama el corazón. Voy a dar otro ejemplo. Quiero que pienses esto. Compartí a esto en una entrevista que me hicieron. Quiero que pienses esto. Quiero que pienses en un chico, le voy a poner otro ejemplo. Ah, no, yo no tengo más el interno. Quiero que pienses en un chico no cristiano que todos los sábados sale por la noche y lo único que busca este chico es ir a una discoteca, encontrar a la chica más guapa y acostarse con ella. No respondo. Voy a hacer un montón de preguntas. No es mi intención que ustedes respondan, es mi intención que piensen. ¿Esto es una acción buena o mala? ¿No? Horrible. O sea, cada sábado va buscando un target diferente y diciendo, a ver, ¿cuál es la más guapa? ¿Me voy a...? A esta voy a atacarla y voy a tratar de llevarme a la cama. Horrible. Horrible lo que hace este chico. ¿Sí? Bien. Sin embargo, algo muy, muy, muy importante es justamente no quedarme en la superficie de lo que hace este chico, sino empezar a pensar, ¿y este chico por qué hace lo que hace? Y de repente cuando voy a... obviamente de muchas razones, ¿no? Pero cuando uno sigue mirando la vida de este chico, uno se da cuenta al día siguiente lo que este joven hace es que se junta con todos sus amigos y empieza a pavonearse de la chica que... con la que se acostó el sábado pasado, el sábado anterior. Entonces, en realidad, cuando uno empieza a estudiar y el sábado siguiente, el domingo siguiente sea lo mismo, y este chico todo el tiempo le está contando a todos sus amigos lo increíble y lo machazo que es por hacer esta clase de cosas. Cuando uno mira sus acciones y dice, ah, este chico lo que realmente disfruta es el sexo. Pero cuando uno mira un poquitito más sus motivaciones, uno empieza a darse cuenta que lo que realmente quiere este chico es ser la persona más popular entre sus amigos. Y el medio que él utiliza para ser popular es acostarse con chicas. Porque claro, todo el mundo lo admira y dice, ¿que te acostaste con quién? ¿que tu novia es quién? ¿en serio? ¿con ella? ¿con la rubia? ¿que se ve como una botella de Coca-Cola? Sí, 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 con esa. ¿en serio? Todo el mundo piensa este flaco es el flaco más popular del colegio o de la universidad, lo que sea. Ahora, quiero que piensen esto. Miren qué sutil es esto. A este chico alguien le comparte el Evangelio y supuestamente se convierte. ¿sí? Entonces, lógicamente empieza a comprender que lo que está haciendo está mal. Entonces, deja de hacerlo. Ya no sale todos los sábados por la noche a conquistar chicas. De repente empieza a leer la Biblia, le gusta, se entusiasma, empieza un estudio bíblico, también se entusiasma y empieza a enseñar un poquitito y tiene una capacidad y una habilidad muy buena para poder enseñar la Biblia. Entonces, enseguidito en su grupo pequeño le vuelven a pedir que comparta algo y él se vuelve entusiasma y empieza a estudiar más y más y más y empieza a estudiar en un seminario y termina el seminario y qué sé yo y de repente el líder de los jóvenes y comparte con todos los jóvenes un montón, se llena de jóvenes cada vez que predica, luego es pastor, su iglesia crece, luego no solamente su iglesia crece sino que se transforma en un conferencista internacional y va por el mundo entero compartiendo de Cristo, convirtiendo almas. Después de 20 años no hay una sola persona que cuestiona este hombre ¿cambió? nadie se acuerda lo que esta persona hacía hace 20 años nadie cuestiona si esta persona cambió excepto Dios porque lo que justamente Jesucristo enfatiza constantemente lo vamos a ver justo ahora del pasaje es no solamente lo que yo hago sino por qué lo hago hagamos la pregunta de vuelta ¿por qué este hombre se dedica al ministerio? Pregunten a los pastores no les van a decir porque van a mentir porque los pastores también mienten ¿saben cuál es la pregunta que hacen todos los pastores o se hacen a sí mismos o le hacen a otros pastores cuando se juntan ¿saben cuál es la primera pregunta que se hace? Gracias ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? ¿por qué? porque el pastor más popular ¿cuál es? ¿y el menos popular ¿cuál es? Ah, entonces este chico lo que ha hecho antes se dedicaba a conquistar chicas ahora se dedica a conquistar almas pero la razón por la cual él hace lo que hace no ha cambiado es exactamente la misma y lo triste del caso es que Mateo 7 dice muchos en aquel día me dirán y es en el contexto de Mateo 7 los muchos no son personas no creyentes son personas creyentes que dicen yo en tu nombre expulsaba fuera de demonios yo en tu nombre profetizaba yo en tu nombre mira mi ministerio señor ¿cómo yo no voy a ser un verdadero creyente? mira mi ministerio y Jesús le dice tú y yo nunca nos conocimos tú pensabas que me conocías pero no me conocías tú pensabas que me amabas pero en realidad nunca cambió lo que amabas nunca llegaste a amarme nunca llegaste a saber quién era nunca cambió verdaderamente tu corazón ese es el desafío de la memoria eso es un daño superficial ahora quiero mostrarles algo ¿ustedes piensan que esto es solamente el problema del hombre este? de este joven miren esto miren lo que dice en Lucas 22 dice se suscitó también entre ellos ¿quiénes son ellos? la gente más consagrada que existía en la tierra en ese momento los doce no hay nadie más espiritual que ellos se suscitó un altercado sobre cuál de ellos debería ser más popular piensen un momento ¿qué es lo que hacen las discípulas? durante tres años sirven a Cristo ¿sí o no? ¿qué es lo que están haciendo? ¿algo bueno o algo malo? bueno ¿qué es lo que están haciendo ahora? ¿algo bueno o algo malo? malo se están peleando o no es lo que dice el texto surgió una pelea entre ellos o sea tres años haciendo algo bueno al final de los tres años haciendo algo malo se pelean pero cuando uno mira la superficie dice ¿qué pasó con él? pero ¿cómo puede ser que estuviste sirviendo a Cristo durante tres años y después de que Jesús te dice que lo van a entregar te pongas a pelear ¿cómo puede ser que hagas eso? bueno es muy simple la razón es que nunca cambió su corazón porque servían a Cristo esta pelea lo que nos muestra es lo que había debajo de la superficie lo que había debajo de la superficie en el servicio es ¿quién es el más popular? ¿quién es el mayor entre ellos? ¿cambiaron o no cambiaron después de los tres años? son las mismas personas no han cambiado miren quiero decir algo Howard Hendricks siempre profesor en el seminario él sabía decir esto la clave para exprimir un texto y sacarle jugos y hacerle buenas preguntas vamos a hacer una pregunta este texto vamos a hacer la pregunta ¿cuándo? vean el texto y hagan esa pregunta ¿cuándo? ¿cuándo sucede esto? antes de responder la pregunta ¿alguno de los que está aquí no levanten la mano que nadie la va a matar tampoco porque nadie lo va a haber hecho ¿alguno de los que está aquí ha vendido su casa? si tiene más una casa y más una propiedad todas sus propiedades y ha regalado ese dinero al reino de Dios vamos a hacer otra pregunta ¿alguno de los que está aquí ha dejado su familia y se ha ido a la África o a un país donde no conocen de Cristo y ha abandonado su familia su casa ¿ha dejado a su esposa a sus hijos todo por amor al reino de Dios y se ha ido a otro lugar? no hay mucho más levantado esta gente sí por eso es importante hacer la pregunta ¿cuándo? esta gente ha dejado su casa ha dejado su familia ha dejado su dinero pero escuchen mi lo que voy a decir ahora no pudo dejar su orgullo han abandonado todo pero lo que no pueden abandonar es su lucha más profunda quiero ser el primero ahora porque ahora entendés porque el texto dice muchos en aquel día ahora entendés porque el cambio profundo es tan importante puedo haberlo dejado todo no haber dejado lo que realmente muestra la transformación genuina esto que yo le estoy compartiendo ahora no es un problema de los discípulos es un problema del ser humano es un problema de todos tuyo mío de todo todo el mundo justamente por eso el pasaje Mateo de que habla Mateo 6 bueno quiero decirles algo darles una sorpresa el pasaje de Mateo 6 todo el capítulo de Mateo 6 creímos supuestamente habla sobre las ofrendas sobre la oración y sobre el ayuno ¿si o no? bueno quiero darles una noticia Mateo 6 no habla sobre la ofrenda sobre la oración y sobre el ayuno ese pasaje de Mateo 6 no habla sobre eso por favor no es el tema de Mateo 6 pero Nicolás lo único que hace es hablar de la ofrenda y el ayuno no ha leído bien el texto no habla sobre eso ¿no me creen? bueno vamos a hacerlo juntos vamos a hablar miren versículo 2 el texto nos va a mostrar 5 cosas repetidas 5 veces 3 veces versículo 1 dice por eso cuando den limosna anoten ahí lo que les gusta entrar en su biblia acción eso es una acción por eso tú cuando den limosna versículo 2 versículo 5 cuando ores otra acción versículo 16 cuando ayunes otra acción 3 acciones religiosas ofrendar orar y ayunar vuelven al versículo 2 esta estructura en el texto es tan obvia que es imposible salteársela miren lo próximo palabra clave ahí ilustración acción ilustración lo próximo que el autor va a hacer es dar una ilustración y va a decir no toques trompeta delante de ti como hacen los hipócritas es decir te va a decir una forma visual ilustrando lo que uno no debería hacer pavonearse versículo 5 va a volver a hacer lo mismo a ellos les gusta ponerse en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles es una forma de ilustrar lo que uno hace para pavonearse a través de la oración versículo 16 no pongas cara triste es una forma de ilustrar de vuelta a lo mismo bien acción ilustración lo próximo la próxima palabra clave es motivación porque versículo 2 porque ellos hacen esto para ser visto por los hombres versículo 5 porque ellos hacen esto para ser visto por los hombres versículo 16 porque ellos hacen esto para ser visto por los hombres hay un patrón que se repite una acción una ilustración Cristo muestra cuál es la motivación por la cual ellos están haciendo esas cosas buenas para pavonearse y finalmente hay una remuneración dice ya está ya han tenido su recompensa en el versículo 2 en el versículo 5 ya han tenido su recompensa en el versículo 16 ya han tenido su recompensa ¿lo ven? lo repite tres veces lo mismo y luego versículo 3 va a ser un contraste y va a decir pero tú versículo 3 versículo 6 pero tú versículo 17 pero tú a ver esta estructura no es casual es que esto está a propósito así y va a volver otra vez a lo mismo va a dar una acción una ilustración una motivación y una remuneración y va a decir versículo 3 ¿cuándo de limosna? ahí tiene la acción versículo 6 ¿cuándo ores? ahí la tiene de vuelta versículo 17 ¿cuándo ayunes? ¿la ven la acción? y luego va a dar una ilustración que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha y lo mismo va a hacer no voy a arrepestir cada cosa porque voy a mirar después tranquilo y finalmente va a dar la motivación que tú limosna sea en secreto que tu oración sea en secreto que tu dar sea en secreto que tu padre te recompensa en la remuneración ¿usted se encuentra que no tiene nada que ver con oración con el ayuno está hablando de otra cosa el texto de hecho hice trampa no les leí el versículo 1 a propósito porque el versículo 1 es un resumen de todo el capítulo bueno de toda la primera acción de este capítulo el versículo 1 ¿qué dice? cuidad de no practicar vuestra justicia es decir y dad los tres ejemplos de justicia para ser visto delante de los hombres de otra forma no tendréis recompensa a vuestro padre que está en los cielos ¿lo ven? del versículo 1 es un resumen de lo que uno tiene que hacer aquí la palabra cuidada es la palabra interesante examinar es la idea mirar con cuidado esto es algo que si tú no le prestas atención en lo que Jesús dice tú haces esto toda una vida como los discípulos durante tres años y te pasas por arriba porque no cumpliste con el mandamiento que yo estoy dando acá porque no te diste cuenta que hay algo más profundo que tus acciones por más buenas que sean esas acciones ¿sí? así que el pecado que Jesús está denunciando en este paso tiene que ver con una inclinación que se realiza de forma inconsciente en nuestro corazón en las mejores cosas que nosotros hacemos es algo que si yo no me freno no lo analizo y no lo miro bien lo paso por alto es lo que nos mueve a hacer todo lo que nosotros hacemos orgullo este pasaje no habla de la oración ni del ayuno ni de la ofrenda habla del orgullo cristiano que hay debajo de cada una de esas cosas miren les voy a decir algo tanto ustedes como yo en este momento estamos luchando con esto ahora ahora miren se los voy a probar cuando yo miro aquí a este grupo hay tres grupos aquí yo miro a este grupo y me miran a los ojos y hacen dejo de mirarlos y dejan de hacer así miro a este grupo y me hiciste grupo y así cada uno de ustedes ¿por qué haces eso? porque sabés que te estoy mirando pregunta lo primero que haces cuando te levantas a la mañana ¿qué es? vas al baño ¿y con quién te encontrás? contigo mismo en el espejo y tratás de disimular los desastres que hizo la noche ¿no? en tu rostro ¿por qué? miren les voy a leer una cita de Martin Lloyd-Jones para que vean que no soy el único loco que piensa esto comentando sobre este pasado escribí un librazo así sobre el semón del monte y él dijo esto me encanta esto Martin Lloyd-Jones decía no hay nada tan falaz como pensar en el pecado solo en función de actos mientras pensemos en el pecado en función de cosas que hemos hecho llegamos a comprender me encanta esta imagen dice tendemos a pensar en el pecado en la forma en la que lo vemos en las manifestaciones más bajas de la vida entonces ¿qué hacemos? vemos un borracho y decimos ah él claro vemos este chico acostándose con chicas todos los sábados y decimos ah eso 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 pero somos incapaces de verlo otro vemos un borracho y decimos ahí está el pecado y dice Martin Lloyd-Jones esa no es la esencia del pecado él dice para formarte una idea exacta del pecado para comprender realmente que es el pecado tenés que hacer este ejercicio tenés que imaginarte a un gran santo a algún hombre de Dios fuera de lo corriente a la persona más espiritual que conozcas a un hombre que esté increíblemente devoto a Dios y dedicado a Dios imagínate a ese hombre de rodillas en la mismísima presencia de Dios y dice Martin Lloyd-Jones ahí mismo el yo el ego lo está cedeando y la tentación para esa persona consiste en pensar bien de sí mismo y decir qué tipo espiritual que son qué bien lo estoy haciendo como dijo una persona hace 25 años que no he fallado un solo día en tener un tiempo devocional lo que Martin Lloyd-Jones está diciendo es la tentación es adorarse a sí mismo esto es el pecado yo les hago una pregunta ustedes vamos a pensar en alguien más que no seamos pero pensé esto cuando cuando escuchés a una persona hablar en público ¿cómo ora? bendito Señor glorioso increíble fascinante amante de mi corazón tiene una pregunta esa persona ¿ora igual cuando está sola que cuando está en público ¿por qué? porque tiene tu audiencia cuando está en público la audiencia no es la misma la audiencia es otra cuando estás sola la audiencia es Dios cuando está en público la audiencia es la gente y yo ¿se dan cuenta? voy a leer una cita más me gusta de Tim Keller dice así ¿por qué la gente se dedica al ministerio? por motivaciones nobles ¿no? y dice Tim Keller hace unos años leí una cita de Charles Portman en un libro para estudiantes que se preparaban para el ministerio y la cita decía así no prediques el evangelio para salvar tu alma y dice Tim Keller tenía 20 años en el momento en que yo leí esto y recuerdo esto me pregunté ¿qué clase de idiota intentaría salvar su alma predicando el evangelio? sin embargo unos años después de trabajar en el ministerio te empiezas a dar cuenta que si el ministerio va bien y crece y le cae bien a la gente te sentís muy bien increíblemente bien y si el ministerio no va bien y no le cae bien a la gente te sentís increíblemente mal desproporcionadamente mal y eso es porque estás trabajando de afuera hacia adentro y lo que está pensando el corazón es esto si le caigo bien a la gente y dicen ¿cuánto me ayudó tu mensaje tu predicación tu consejo lo que sea? entonces Dios me amará y entonces me amaré a mí mismo y esta sensación de que no me siento bien conmigo mismo esta sensación de intrascendencia esta sensación de impureza va a desaparecer pero la realidad es no desaparece un último ejemplo libro de Jonás a ver estudioso de la Biblia ¿cuántos capítulos tiene? es muy fácil el libro de Jonás ¿si? la rebelión de Jonás la oración de Jonás la predicación de Jonás la discusión de Jonás miren ahí en cuatro frases se acuerdan todo el libro ¿si? primer capítulo de Jonás Jonás de su obediencia a Dios Dios le da una orden y Jonás es algo malo ¿si? Jonás Dios le dice a Jonás vete a Estados Unidos y Jonás se va a Ushuaia ¿si? si estuviese en Perú sería así ¿no? se va al lugar justo opuesto que Dios le dice entre paréntesis va a Tarsis a una hora y media a mi casa ¿si? cerca de Cádiz supuestamente y este hombre desobedece a Dios hagamos la pregunta ¿por qué Jonás desobedece a Dios? ni siquiera hay que especular el mismo libro me lo dice ¿por qué Jonás desobedece a Dios? respuesta capítulo 4 versículo 1 ni lo busquen se lo digo porque detesta a la gente de Nínive su sueño es que le caiga fuego del cielo eso es lo que él realmente ama eso es lo que él quiere con todo su corazón con todo su alma y con todas sus fuerzas que Dios en su ira destroce a esa gente ¿si o no? recuerdo el libro ¿no? bien un alumno me preguntó profe ¿cambió Jonás? ¿por qué? capítulo 3 ¿Jonás o es? ¿cambió Jonás? bueno la respuesta es muy simple ¿por qué existe un capítulo 4 en Jonás? si el objetivo del libro de Jonás fuese la predicación de Jonás ¿por qué tenemos un capítulo 4? vamos a entrar a gente de eso y hay mucha gente de ahí tiene eso les quiero decir algo hay una ley en hermenéutica que se llama la ley de la proporción ¿saben lo que dice la ley de la proporción? la cantidad de espacio que un autor le dedica a un determinado tema es lo que me indica a mí que es importante para ese autor es decir si le indica perdón si le dedica un montón de espacio es porque es muy importante para él si le dedica poco espacio es porque para él es irrelevante entonces eso es la ley de la proporción la proporción de espacio que le dedica un autor de un tema me dice esto es importante para este autor pregunta trivial ¿qué cantidad de espacio cuántos versículos le dedica el libro de Jonás a la predicación de Jonás? uno un versículo ¿qué me dice eso? que el libro no tiene nada que ver con la predicación ¿qué cantidad de espacio le dedica al resto de cosas? ¿saben qué es el resto de cosas? a la actitud de Jonás todo el resto del libro todo el resto del libro tiene que ver con la actitud que Jonás tiene debajo de la misma pregunto Jonás obedece perdón en este caso Jonás obedece ¿pero ha cambiado? todo el capítulo 4 del libro de Jonás es un veneno que él siente y una bronca que siente hacia Dios porque no ha destrozado a sus enemigos y justo el libro termina la forma que termina diciendo Jonás en serio a ver el libro de Jonás lo que trata es justamente de eso de una persona que no ha cambiado su corazón que le dice a Dios que Dios le dice en serio vos me vas a pedir a mí que yo destroce a 120 mil personas ¿no te rompe el corazón eso? ¿no te quiebre en mil pedazos? la lección no es la predicación la lección es la falta de compasión que tiene Jonás en el libro vale esto nos deja una lección muy importante para nosotros es perfectamente posible obedecer a Dios sin haber cambiado y me puedo pasar tres años así como los discípulos puedo tener el avivamiento que yo sepa uno de los avivamientos más grandes de la historia 120 mil personas que se convirtieron ¿no? en Nínive sin haber cambiado es posible hacer cambios externos sin hacer ningún tipo de cambio profundo así que lo que yo quisiera hacer es terminar simplemente dándoles una definición de lo que es un cambio superficial y supongo que ya lo habrán descubierto es un cambio donde comienzo a hacer cosas buenas pero consciente o inconscientemente todavía sigo viviendo para mí para mí cambia mi comportamiento pero no han cambiado los deseos más profundos de mi corazón justamente lo que vamos a ver en la próxima posición es que es un cambio profundo que es el cambio dependiente que es el cambio de mi corazón es un cambio a mí que es lo que